muy buenas a todos aquí vuestro amigo vecino dargamer46 vuestro youtuber de confianza cada vez el de más gente de verdad que sí y peor persona según el chocas bueno según la cuenta falsa de chocas o según todas las cuentas falsas del chocas y hasta la auténtica bueno imaginaos soy mala persona bueno en el capítulo de hoy en el vídeo de hoy vaya que os vamos a enseñar un juegazo que no os lo podéis imaginar se llama de messenger un juego de plataformeo puro y duro al más puro estilo 8 bits inspiradísimo en el gran ninja gaiden de la nes yo creo que os va a gustar muchísimo es un juegazo y a los que sois como yo veteranos hoy creo que os va a traer muy buenos recuerdos y a los que no sois tan veteranos os va a aportar algo interesante un juego muy bien hecho la verdad no me esperaba que me gustaría tanto pero lo que os digo el primero las primeras impresiones la primera hora de juego me ha fascinado así que espero que lo disfrutéis tanto como yo el vídeo de hoy y nos vemos pues vamos a empezar con este juegazo vamos a jugar venga nueva partida todo está todo está en blanco ahora mismo nos vamos a llamar a tori a tori por el atori el ninja y yo no sé si vosotros habéis visto estos dibujos pero eran la hostia ya está y ahora que venga confirmar a tori vamos allá ojo ojo que se viene y más o otro día que pasa y sigue sin haber señales de ese héroe del oeste antes los entrenamientos eran divertidos pero ahora no hacemos más que memorizar profecías aburridas que si el ejército demoníaco esto y el pergamino mágico aquello hace siglos que no pasa nada que seguimos escondiéndonos ojalá pudiera salir de aquí y explorar el mundo vamos a ir con cuidado amigo que a veces los sueños se hacen realidad vení todos likes la clase de historia está a punto de empezar venía al otro sermón yo entiendo que para mucha gente ojo supongo que esta vez debería aparecer por lo menos vamos a ver todo lo que tenemos y aquí aquí acá siento poderoso cuidado aquí se puede entrar lo que parece que no al momento aquí no hay ni dios vale ahora ya estamos la clase la clase vamos a la clase a mí la verdad que la historia me gustaba mucho pero es verdad que la mayoría de gente no le mola justo a tiempo para probar el nuevo circuito muéstranos tu técnica del paso de nube salta golpea y salta o sea ya venga voy ¿cómo? a ver ¿eh? ahí empezamos bien ¿eh? muy bien hombre ah vale que es que tengo que jugar con el con la cruceta muy bien parezco tonto ahí lo llevas pero ¿y con el joystick no puedo? a ver ah si también también que claro digo si no me han jodido la vida ojo pedazo de salto por encima de la pantalla que me acabo de marcar ¿eh? bueno bueno soy yo ya lo tengo ¿eh? ya le tengo el truco ¿qué pretende ahora maestro? vaya milagra quien ha decidido honrarnos con su presencia ¿has terminado tu lectura a Tori? siempre tan rebelde ¿qué sentido tiene? no hacemos más que pudrirnos en este escondite sensei veo que no captan la importancia de la sabiduría de nuestro ancestro pero te aseguro que la amenaza del ejército demoníaco es muy real y si sucediera que y aquí se sucede fijo ¿eh? fijo que se viene aquí algo ya heavy ¡wow! bueno uy el maestro han vuelto no puede Che se suponía que el héroe del oeste iba a salvarnos porque soy yo el héroe del oeste fijo ¡ojo! ¡ojo! ¿qué está pasando maestro? no vayas no estás preparado tengo que ir maestro me necesitáis me necesitáis quemadlo todo acabad con los humanos no tan deprisa grandullón ¡oh! ¿y quién eres tú? eh ¿en serio eres lo mejor que tienen? eh patético prepárate para morir fijo que pillo ¿eh? ese sonido imposible ¡ojo! que vienen con un águila como Gandalf en su momento al rescate con las águilas que son la clave de las águilas parece que hoy la suerte te sonríe Barma Zazel ¡hostia! sí mi rey vigila a ese gusano por supuesto mi rey ¡ojo! da gracia ninja mis esbirros acabarán contigo en las colinas otoñales vale perfecto tú eres y el héroe del oeste algo así y verdad he llegado demasiado tarde como pareces el más capaz de por aquí tengo para ti una misión de la máxima importancia toma este pergamino y llévalo al otro lado de la isla tienes que llegar a la cima del pico glacial donde tres sabios estarán esperándote ¡guau! pero ¿quién eres tú y por qué es tan importante ese pergamino? encontrarás respuestas por el camino vaya arriba se han pegado ahora dirígete a la entrada de la aldea el manto de la noche será tu única protección para cruzar las colinas otoñales perfecto suerte mensajero amigo por eso somos de messenger ahora lo entiendo ojo que llevamos ahí tienes el pergamino claro por eso somos de messenger porque traemos los pergaminos ha sido elegido para ser el mensajero encargado de llevar el pergamino al otro lado de tu mundo maldito muchas gracias amigo estaré a la altura lo prometo o no mira como salgo saltando ¿eh? ¿os ha parecido mi estilo? ya tengo el logro primero de ninja uno que es bueno y la noche se cierne sobre las colinas otoñales bueno bueno me está molando mucho lo que de momento me está molando mucho el rollito de shinobi a ver que hay que hacer aquí venga un poquito más de tutorial o que venga un juego con la rana ¿eh? un juego con la rana gustavo venga venga ahí lo veo guau menos oyo toma ya pa 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 bueno 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 son dos son dos vale solo solo puedo romperlo puedo romperlo no hay problema tranquilos todo controlado toma 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 tira tira dispara dos va y de un toque mueres perro menudo ninja estoy hecho me cago controles típicos puedo agachar ¿no? perfecto hostia me ha dado mierda cuidado bueno me han quitado un toque cuidado ¿eh? aquí ¿qué pasa ahora? si caigo ojo ¿qué ha pasado aquí? ah un toque de guardado me mola vale ¿y ahora aquí? ¿qué? ¿tengo que entrar? vale vale perfecto perfecto ostras que ira de olla que bueno ¿qué hay por aquí tío? bueno 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 ah el mensajero no esperaba que llegara tan pronto bueno pues que yo soy rápido amigo mensajero ¿qué lugar es este? esta es la tienda ¿no parece una tienda? ¿y yo parezco un tendero? el caso es que soy un personaje místico que te guiará y te ayudará en tu épica misión para salvar al mundo solo tienes que llevar el pergamino a la cima de la lejana montaña donde tres sabios de mi orden estarán esperándote ¿tu orden? pero era un poco era demasiado texto para una sola ventana de diálogo ojo con los diálogos volones del juego ¿eh? mira solo tienes que ir siempre hacia el este sin olvidarte de coger todos los fragmentos temporales que veas por ahí puedo usarlos para mejorar tus habilidades y artefactos primero invita a la casa que lo disfrutes tienes las garras trepadoras me lo imaginaba porque había caído ahí digo ahora como subo ¿no? muévete hacia las paredes cuando estés en el aire para agarrarte a ellas ¿necesitas algo? a ver ¿puedo mejorar cosas ya? shuriken de energía ataque a distancia usa ojo las cargas de ki de tu mente lo que te permite lanzar shuriken de energía y me falta poco para tenerlo esto golpe de ninja ojo ataca a los proyectiles enemigos potencia tus ataques y te permite destruir los proyectiles enemigos usa el paso de nuevo para apoyarte en ellos esto lo puedo comprar cuidado a veces los enemigos soltarán un globo que restaura un punto de vida ¿cuánto vale esto? joder si vale 200 ¿de dónde voy? ah y esto también lo puedo unos guardabrazos ocultos aumentan tu resistencia wow hombre yo creo que entre este y este estaría vale vale ahora cuando pueda me compro lo otro bien bien salir y aquí hay algo por favor no toques el armario esconde algo el tío cerdo vale bien a ver esto si funciona vale puta madre genial ¿aquí se puede ir? pues no vale 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 cuidado con esas hojas que las carga el diablo bien bien ahora ya las puedo romper ¿no? en teoría bien proyectiles cuidado que me han quitado ya dos veces me han quitado dos veces a ver espérate venga chaval a tu casa necesito esto porque tocar todas estas cosas me dan monedas como veis hay alguna más por aquí arriba o algo cuidado cuidado que ahí hay algo bueno eso es vida creo espada espada puerco bien ahí hostia vuelve a aparecer me cago en tu vida vale vale se vuelve a salir ahí lo lleva ahora cuando ahora verás tú pa bien me ha recuperado toda la vida toma ya no soy yo ah no no que hay que ir por arriba parece que es por aquí vaya ostras otro amigo bien cuidado que no me lancé más ¿y ahora qué? ah vale vale genial mierda ostras este es nuevo vale ya verás tú me voy a sorprender pa aquí hay algo para guardar un punto de guardado perfecto bueno hostia ¿aquí puedo caer al agua? sí puede 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 oh ojo que baja baja oh qué maravilla pero qué maravilla espérate espérate y habéis visto como la musiquita cambia se oye más lenta qué fuerte tío genial brutal brutal espérate que esto esto voy a ay no puedo subir ahora cabrones he equivocado quizás como estuvieras bajo el agua la música qué maravilla y aquí no puedo atacar ni nada vale 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 cuidado uy ahí estamos vamos 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 uy vale vale fácil vale y ahora es por donde es la otra zona ya esto genial perfecto uy cuidado mira más vida eh me dan cuidado por arriba o por abajo qué hacemos por aquí uy me ha dado algo ostras que me ha quitado todas las vidas tío ostia vale vale cuidado aquí vuelven a aparecer todo el rato los enemigos es que me interesa piar todo lo que pueda ostia solo tengo una vida ya mierda mierda me van a matar tiene mala pinta esto ya boh mierda es que yo no se como han quitado tanta vida oh un nuevo cliente bueno no hay problema ¿qué ha pasado? casi muero directamente hablando has muerto eh pero como me llamo guapifeo 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 a tu servicio soy aquel a quien nunca habrías conocido si tuvieras algo de habilidad vaya la cuestión es que tengo un anillo mágico que me permite controlar el espacio y el tiempo cuando esté a punto de morir apareceré para detenerlo todo y transportarte de vuelta al último punto de control vale ¿dónde está la trampa? bueno para empezar seguirás sintiendo un dolor atroz cada vez que ocurra además llevarás las cuentas de tu deuda en mi cuadernito así que andaré por aquí para robar tu botín hasta que estemos en paz o hasta que me aburra bueno puedo dejar que demoras si lo prefieres parece que tenemos un trato vale me alegro que estemos de acuerdo sigue con tu misión o sea que me quitarán monedas quizá por lo que veo ah y va conmigo que gracia tío hostia vale y ojo porque tampoco es que me dejen me dejan pero con 3 de vida habrá que hacer lo mejor esto vale vamos a intentarlo otra vez esto antes casi me da bien ah que guay si va conmigo así ahora me siento solo hombre cuidado ya que tire esto bien vale estamos bien ahora de vida ahora estoy al tope de vida otra vez venga o sea cada cosa esa botella de esas te da un punto de vida invierto lo que pueda ahora el demonio este ahora se ha ido ya no aparece a lo mejor es que se ha dado mi deuda o algo se queda contigo hasta que le pagues o algo así o que vale vale que hay más vida mira es que me da algo tío no sé qué pero pero que me ha quitado tanta vida otra vez ala muérete tío bien vale vale punto de guardado bien y es tienda además y esconde algo tío este pavo aquí mira mira pero bueno lo primero es comprar o mejorar vaya tengo lo de los shuriken que esto ya puede ir bien realice la multa de papi feo por salvarte la vida un 50% este también está interesante vamos primero a por los guardabrazos comenta un poco la resistencia te da más vida para entendernos bien no veo que haya muchas realmente no hay como muchas mejoras en el juego parece bastante simple en esto y la verdad es que lo agradezco a no ser que luego puedas todavía mejorarlo más aquí hay algo estos bichos supongo que te matan si no ah pues no vale vale genial mejor pues es que está esto pero estoy a tope de vida vale vale va a pillarlo todo no y es que es todo el rato es plataformeo puro y duro aquí sí que no hay mapa ni nada no y habilidades cuidado vale objetos paso de nube arrasal impacto al aire te permite devolver y golpe ninja vale aquí supongo se van guardando las habilidades pero sin más sin mucho misterio vale aquí lo que tengo que hacer es sobre todo bien vale cuidado vale bien tía vale que esto me da todo vamos allá que bueno mira que escupa ahí lo llevas mochuelazo toma ya para ti ah vale si bien hostia mira tío se ha inmolado que desgraciado muy guapo el juego me está encantando maravilla maravilla cuidado cuidado con estos que van a por nosotros pero nosotros que somos unos crooks y toma ya chaval para 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 esto supongo que ojo me imagino que luego el juego se complicará mucho más vale no es para el momento para saltar yo creo a ver ahí estamos ahora sí bien vale joder cuidado mierda que dices que cabrones bueno por suerte me he quedado ahí estoy aquí al lado o sea que no pasa nada y si se los va llevando el cabrón hasta que él cree que ya está bien mira como se lo queda de gracia hostia hostia es que no lo hago bien no lo hago bien no me lo monto bien me está quedando sin me está dejando fino venga va otra vez ya vale bien ya vale venga con paciencia ahora va vale ahora esto lo tengo que dices que dices loco que dices desgraciado hombre yo te salvo la vida cuatro veces encima el desgraciado usted te lo va recordando todas las veces que te ha salvado que falsos venga hombre que falso que falso tío a tu casa chaval está puesto una mala hostia esto a ver a ver tira reino de mierda venga venga tíralo ahora ahí lo llevas toma ya chaval anda payaso a tu casa deja que se vaya bueno 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 oye ya el demonio este ya que se vaya a su casa ¿no? o que ha tenido bastante ya me lo quedo ¿no? toma ya va ahí se puede ir cuidado aquí hay algo vamos primero a ver este no hay se la lío hay que hay aquí punto de guardado buenísima ese cambio ahí lo he dejado loquisito hostia ¿qué es esto? ¿qué es esto? desafío esperado bueno parece que te gusta salirte de la ruta establecida era ese gran objeto verde o te refieres a eso que acabas de romper en vez de recogerlo es un sello de poder hay muchos más como este pero la verdad es que no sé muy bien para qué sirven voy a decirte que encontrarlos todo es opcional pero si eres de esos aventureros que buscan un desafío extra debes estar atento a las salas ocultas quién sabe puede que desbloquees una mejora super poderosa en fin estaré en mi tienda genial vale ahí está eso para los que como yo siempre estamos buscando otras cosas pues también han pensado en nosotros porque si no es que es super lineal el juego muy bien y supongo que cada vez será más complicado el llegar que se caen estos toma ya ahí lo llevas cuidado el problema es que se pega a las paredes el amigo no he visto nada del juego apenas un ratito de un compañero que a veces había hecho un directo de este juego en Twitch pero pero vi poquito la verdad así que estará guay verlo uff como buscan la caída mira lo justo justo para pillarte venga más tienda vamos a pillar todo lo que pueda a Tori el ninja grande a Tori grande vamos a mejorar todo lo que pueda ahora los shurikens así ya tengo shurikens y luego me interesa lo del pincho este que es un 50% o menos son 400 pero yo creo que valen la pena tengo 116 aún puedo comprar más cosas pulsa cuando te empujan para realizar un salto de recuperación en el aire este también está bien pulsa cuando te empujan este me interesa es que me interesa me interesa que puñeteros quisiera ahorrar para lo de el bicho ese es que también vale la pena hostia jefe me cago a ver a ver que será esto cuando tengo los shurikens con la i creo que era vamos a ver que tal a ver que hace este wow wow esto vuelve cuidado ostias vale vale ya lo veo ya bueno aunque se hace así en teoría vale ostras pedrín vale y vuelve y vuelve claro claro desgraciado ¿no? puedo subir ahí estás ahí lo lleva estaba vale cuidado ahora porque ahora me va a lanzar eso vale vale bien 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 no es difícil ¿eh? y aquí es cuando lo tengo a aprovechar ¿eh? fácil 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 muy fácil fácil pero bueno me quería poner el culo fino ¿eh? vale ahora yo lo voy a hacer una cosa básicamente por si acaso es guardar así ya está lo hemos guardado el primer jefecito muy sencillo un poco cada vez será más complicado templo abandonado siguiente nivel muy guapo estoy disfrutando mucho tío la verdad es que está muy bien el de half a nice death pero lo de los roguelike no es mi fuerte no me gustan no me convence demasiado eso de cada vez tener que volver a empezar y tal ya Isaac no me gustaba nada lo reconozco no le gusta nada Isaac porque visualmente me da náuseas lo siento soy una persona muy rara pero es que no me gusta nada y este bueno estaba guay el de half a nice death está guay uy que se cae que se cae mierda le he cagado yo ah pero ojo he caído pero quizás que debía caer ¿eh? ¿o? ¿tomo Monty? ¿es amigo? oh me has asustado creía que eras un no muerto qué clase de criatura eres nunca has visto un fobito un fobito somos una tribu de constructores técnicamente somos muy trabajadores pero cada uno es víctima de un miedo único que a su vez nos da nombre ¿cómo te llamas tú? necro eso es los muertos ¿no? necro así que tenemos a los muertos y de alguna forma se ha acabado en las catagumbas qué ironía ¿verdad? me caí cuando intentaba reparar las ruinas del templo que hay arriba y quedé paralizado al instante por toda esta morbosidad y gracias por sacarme del shock tengo que volver al trabajo o sea ¿al colega luego se ha ayudado? no sé cómo ¿eh? vale ahora imagino que aquí podré saltar ¿no? a su padre pero esto en teoría no podía saltar a ver a ver a ver yo supongo que aquí ahí ves ves como sí ¿eh? bueno cuidado venga uno para ti va queroso bicho oh ¿verdad? bien a estos tíos ¿qué pasa? que están en todos lados ¿no? los del fuego los fumetas los fumetas chavales esos son los fumetas niños no fuméis es muy malo oh que me mata vale cuidado bueno 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 ahora ya abalazados ¿eh? ya todos a por mí ¿no? venga hombre muy bien joder lo que hay aquí ahí toma ya oh mierda me ha acordado el segundo me ha dado y que estoy a uno de vida a uno de vida más ni menos vale tenemos que ir rápido aquí tampoco hacía falta ir súper rápido la verdad bien esto se rompe ¿no? por lo que veo vale vamos a esto primero wow hemos rellenado la vida del todo importantísimo y si las activo pasas a la y le doy a todas sin caer ¿qué pasaría? a la no nada vale ojo ¿qué pasa aquí? ¿qué es esto? muy bien no pasa nada de golpe viene súper rápido bien ah vale y tengo tres shurikens tengo tres shurikens vale 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 no entiendo bien a ver ¿qué hace eso? vale vale cuidado vale me ha quitado uno ¿no? de vida qué cabrón vale 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 bien hostia no me he fijado si había algo más voy a mirar un momento ahí he querido oye ostras vale vale cuidado que no quiero liarla ya que hay un camino uy cuidado vale otro coleccionable perfecto lo hemos visto nice esto esto como se como tengo que activarlo esto parece que a ver uy cuidado hay coño aquí claro vale vale de momento aún son sencillas las pruebas ah mira se me abre ya esto para ir más deprisa está bien muy bien a ver no liarla ahora sí que puedo bajar aquí no hay nada supongo esto es fácil creo que quizá el problema será cuando esto vamos a agarrarlo vale bien vale muy bien bien ves a la vida rellenada hay que ir con cuidado no pasa nada no pasa nada me ha quedado me ha dado una no pasa nada si al problema que aquí ahora el tío este es asqueroso puerco y estoy a dos ahora otra vez no la ha liado de milagro oh la ha liado creo que la ha liado oh uff ey que cabrones como los ponen con mala leche que venga que venga primero este vale bien bien me va a tirar uy como buscan tirarte tío que mierdas que miserias miralo 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 cuidado aquí hay algo ah no vale esto es esto es portal eh aquí no hay nada mira 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 vale bien hostia la ha liado uff guapo mola no bien ay 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 esto no no me gusta vale estoy viéndolo lo veo lo sabía lo he visto lo he visto es que lo he visto le he visto la trampilla esto vale vale genial voy a saltar que venga primero toma ya shuriken toma shuriken que se ha comido vale perfecto vamos a esquivarlo toma ya no se si eso sirve para algo no quiero probarlo hola hola que tal venga vamos muy bien ya bien vamos pillando bastantes cosillas estoy a tope de vida y no se si fiarme de esto no parece que haya ninguna cosa peligrosa vale pues nada lo pillo ya está wow a ver mira estos bien voy a pillarlo esto no quiero dejármelo que todo esto son monedas sabes mira chaval sorpresa que la vas tu hostia que ha vuelto claro hay pruebas que volver a aparecer de todos pero bueno yo he pillado todas las monedas las pruebas que están aquí vale bien 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 ostras cuidado eh vale 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 he visto el plumero tío entonces en teoría no tenía que volver a aparecer bien 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 tenemos que volver por aquí vale a ver cuidado que parece como un jefe aquí este parece momento subo me tendré que enfrentar a él pero en el momento lo único que hace es tirarme bien detrás de estas vale bien bien mierda lo he gastado bueno te aparece vale bueno tampoco ni tan mal vale 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 que putada ese no llego a ver no llego tío bueno ya os digo supongo que de momento me está dejando enemigos pero más adelante yo me imagino que lo que lo que hará será cantarme otras cosillas ¿no? vale ahí te quiero ver ahora chaval hostia si tuviera un shuriken shuriken bien vale ya le he cagado le acabo de cagar ¿no? ah bueno puedo hacer un salto contra eso aún a ver si me sale bien no sabía yo que no iba a salir bien pero bueno no he muerto no he muerto a ver a ver esto ajá bien interesante vale bueno puedo esquivarlo además vale estoy muertísimo estoy muy muerto muy muerto hombre oh pues en el mejor momento a ver esto supongo que va a venir a por mí me da la sensación no sé no pero salta se me ha quedado enganchado tío se me ha quedado enganchado tío vale vale ya está perfecto a ver qué pasa ahora porque yo ahora quiero saber aquí hay algo más que vuelvan así los pájaros tío es verdad no sé me imagino que hay algo y no lo podré ver joder que salen de golpe cambian el ritmo cambian el ritmo vale aún me está robando con esto el bicho ese venga va quita tu casa tío ya se va vale vale tampoco me ha quitado tanto tampoco te quita tanto tanto al menos de momento cuidado que viene que viene vale porque va a ti tío ya está a ver cuidado que pesado el master vale qué cabrones me la han jugado bien ahora que veas tú qué nivel vale bien ahí estamos que bueno qué rico perfecto cuidado aquí a ver cómo va bueno yo creo que me da tiempo vale me da bastante tiempo habrá que ir acercándose como podamos vale bien que mueran uy bien algo aquí hombre por fin aquí habrá un jefe se viene el jefazo vamos a ver qué podemos mejorar y ese gran cofre misterioso apareció cuando destrozaste el primer sello de poder anda aún tienes que destrozar 43 sello de poder para abrirlo hostia vale 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 vamos a ver lo del armario a ver si ahora me deja no bueno necesitas algo vamos a ver si podemos mejorar algo podemos mejorar a veces los enemigos soltarán un globo que restaura una carga de ki a veces impulso subacuático pulsa x mientras nada es para impulsarte hacia adelante este nos podrá ir bien a veces los enemigos soltarán un globo que restaura un punto de vida hombre este creo que ahora ya me iría bien vale si es algo más salimos muy bien muy muy bien está muy bueno pero mucho me lo estoy perdiendo muy bien guardando vale venga va a ver este colega como va y con su ejército de no muertos pronto todos se verán el poder roxtin que pasa ahora tenemos visita no tengo tiempo para visitas os parece que él tiene tiempo para ti genial justo cuando pensaba que podría jugar con mi laboratorio maligno tengo que recordarte quién manda aquí está hablando con alguien pero no sé con quién ah con su varita con su báculo ahora diga como enazador y procura no ponernos en ridículo como la última vez oh he estado practicando ya verás a ver a ver esto parece ser anda que bueno quiero centrar en mi guarida oh no es el mensajero eso parece que hacemos robar el pergamino evidentemente buen plan en guardia enfrentate al poderoso poder de roxtin el grande bueno que cuidado vale vale roxtin oh vale hostia bien 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 con roxtin ah vale ya ahí se queda vale fuera vale bien cuida 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 hostia que asqueroso no ostras pedrin uff me va a matar no has contado con ese con ese golpe no contaba y ahora que se para cuidado cuidado te di no no te creo que cabrón que cabronazo otra lo problema es que además ahora aquí voy con tres de vida solo te da miserias bueno no pasa nada vamos a otra vez a por el va ahora ya le he pillado un poco más el truco lo más cuando hace el ataque el último el que te lo lances de arriba ese no pero por qué me ha dado por qué me ha dado tío a ver vale hostia muy mal vale 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 bien y aquí es donde tengo el problema tío que no sé como esquivo esto como lo esquivo joder que tonto creo que no me lo he probado pero creo que me tengo que poner debajo de la calavera no no lo he probado no lo he probado pero voy bueno vamos a ver si a la tercera hay suerte lo que pasa es que es que vas con tres de vida tío no sé una putada a ver eh mira luego ves lo sabía tío ya está ya te tengo chaval haz lo que quieras desde aquí uy cuidado venga esta es fácil vale sobre todo no que tonto soy tío vale mejor saltarlo yo soy sincero prefiero saltarlo vamos allá es fácil vale desde aquí no te hace nada tío esta vale vamos allá a ver oh corre 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 vale vale vamos allá venga otro ataque uno dos tres uno dos tres cuatro tiene vida el cabrón ya está se acabó vale vale era fácil ya una vez le pillas le pillas la manera de hacerlo cerquillísimo me rindo espera yo no hostia espera que el bastón se acabó todo del mal nos está funcionando esto del mal no nos está funcionando por muchas calaveras que nos pongamos de encima tienes alguna sugerencia te escucho no sé cualquier otra cosa como que podríamos empezar por la introspección donde nos ha llevado todo esto te estará haciendo terapia ahora ridículo me quedo con el mal ah sí y cómo vas a conseguir nada si no te llevo bueno podría a ver sí la verdad es que tienes razón pues decidido prosigue tu camino mensajero prometemos no causar ningún daño al mundo pues muchas gracias hombre caballero voy a guardar con su permiso algo me dice que volveremos a encontrarnos no sé por qué ha estado muy bien este jefe muy 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 divertido vale arroyo del bambú vamos a ver si hacemos uno más me están cantando tío te lo juro me estoy disfrutando pasa que uy en este ya verás tú con tanto con tanto verde que se parece mucho ya verás tú me va a distraer yo creo vale cabrón cabrones cabrones no voy a perdonar ni una ojo puedo seguir por arriba ya hostia hostia si si ahhh dándole un golpe vale vale con esto lo abrimos y tarda un ratito vale vale genial vale supongo que este ahora hace lo mismo en el otro ¿no? vale voy a entrar un momento aunque no creo que pueda pillar nada con esto no, ¿verdad? pero el próximo ¿qué será? ¿qué será? vamos a entrar a un globo que resta una carga de aquí hostia cuidado ahí ahí bien usado ¿eh? como mola musiquita tío ay mierda que tonto eh que que me ha matado que me ha matado no tengo ni idea tío no no sé yo no sé que me ha matado la verdad estoy aún flipando es que realmente hay que ir por arriba no hay más a lo mejor tenía menos menos vida que yo creía vale cuidado vale tengo que ir rápido vale bien bien cuidado con esto vale vendrán todo el rato ¿no? por lo que veo oh mierda vale bien oh vale ya lo veo creo muy bien ah vale cuidado que muy mola se queda en la pantalla en negro vale vale bien muy bien genial tío de verdad es que no puedo decir otra cosa que juegazo tío que maravilla uy cuidado mierda cuidado hostia uy hostia como me lo paso a este puedo esquivarlo yo creo que no vale cuidado con ese vale tengo 113 pues no sé si se podía ganar ese tío aún no puedo esto ya vale 320 esto 1000 esto 200 esto casi bueno ya iremos viendo vale no me he dado cuenta tío pensaba qué cagada es que pensaba que podía traspasar eso tío a veces eso me cuesta ah no que es por aquí esto es del fuego no veas no veas vale vale mierda hay hostia y esto que pues si es así ostras que cabrón es hostia amigo ya lo he visto vale vale ya te he pillado vale te he pillado el truco tío ya le he pillado arriba hay uno hostia 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 que bueno oh cabrón vale tengo que subir más joder joder que bueno tío qué grande tío hostia hostia ay no cabrón se me sube qué locura tío a a hi Me encanta Es genial este juego Pero que maravilla Como no he jugado antes yo a este juego Uy, cuidado Perfecto Cuidado Bien 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 Mierda, mierda No lo he visto Joder Venga, vamos Supongo que hay ahí Bien Vale Bien 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 Y Qué bien vale venga va, vamos a ver la tiendecita, mejorar, podríamos mejorar esto o lo del impulso, yo ahora creo que creo que me quiero esperar, a ver esto aumenta la defensa, te da más vida, uno más de vida yo creo que deberíamos esperar un poquito a esto creo yo, aunque bueno, realmente, va, venga vamos a poner lo del shuriken y luego ya vamos a lo otro a ver qué jefe nos espera, imagino que ahora ya me toca jefe, no aquí, ya no es o panda me tengo que lanzar por lo que veo ojo, cabeza cascada, ah, pues no pensaba que era un jefe o algo ojo qué raro, qué raro todo esto, no? aquí sí ya, no? aquí se viene pues no, gruta o llante ojo pues, gruta o llante, chavales, lo dejamos en gruta o llante, a tori el ninja, nuestro ninja espectacular, ha llegado ya hasta aquí no está nada mal, la verdad me estoy pasando súper bien hostia, no me lo esperaba que me gustara tanto y me está sorprendiendo muchísimo, es un juegazo con todas las de la ley, así que nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy y nos vemos en un siguiente capítulo de messenger messenger, el mensajero, a tori el ninja para los amigos, adiós, que vaya muy bien amigos, adiós chau 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 chau